Son las 9 y 56 de la noche, esto va a comenzar me imagino que en unos 5 o 10 minutos, como siempre irá con retraso y probablemente nos pongan anuncios nada más comenzar, pero bueno, aquí estamos una gala más intentando sobrellevar el hecho de que este programa nos gusta regular, o sea, tampoco... pero siempre con la intención de comentar todo lo que pase. Suponiendo que pase algo, claro que esa es otra, pero bueno. Y bueno, antes de que empiece voy a enseñaros lo que me he comprado en Ikea. ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Bueno, pues son marcos de fotos. Que me ha costado un euro cada uno, ¿eh? Yo siempre... Todo lujo, vamos. Evidentemente es cartón porque por un euro no te van a regalar Okumen, precisamente. Pero bueno, quiero ponerlo en esa pared de ahí porque la veo como muy sosa y la quiero llenar de pósters, de cosas así... Molonguis, de películas y de series que me gusten. Quiero hacerlo este fin de semana, así que mañana a ver si voy a imprimir las fotos. Y os enseño por Insta... Por Instagram. Que hoy en Instagram, si vais ahora a ver el vídeo, podréis verlo, la verdad, súper interesante. Me he contado la anécdota de que me he comprado un donut y estaba duro. Como veis, yo siempre aportando contenido de calidad, cosas que le interesan a la gente. Luego me quejo de que Marta Carriedo tenga más followers que yo. Pues claro, hija, si ella te cuenta todo lo que hace, todo lo interesante. Mi vida es que no es tan interesante como la de esa mujer. Pero bueno, ya lo sabéis. Eh... ¿Qué coño estoy haciendo? Por otra parte, aquí contando... Vale, nada. Esperamos a ver si empieza. Y ya después hablamos. Que va a haber tiempo, seguramente, porque es que esto va a terminar a las 2 de la mañana. Vale, que esto ya empiezas. Esperad un segundo. Ay, joder. Ya ha puesto un avance de cosas que han pasado. Ha habido moviditas. Tú sabes que si peleas, que si discusiones, que si los cocos. Siempre los cocos. Y ahí llega Jorge Javier Vázquez. Una persona que tiene la capacidad de caer bien y mal al mismo tiempo todo el rato. Que, por cierto, ya estaba Melissa diciendo que se quería ir. No, guapa. Te quedas. Hombre, esto de ir ahí dos días y decir... Ay, es que el coco está malo. Ay, no. Te quedas y aguantas. Que encima ibas a ganar, hija. Y ya, por supuesto, el expulsado se va a ir a otra isla. Porque no te piensas tú que el expulsado van a decir... Como estás expulsado, te expulsamos. No, no, no. Aquí la gente se gasta el dinero para salvar a sus favoritos. Pero en realidad no se va a nadie. Porque el que se va, se va a una isla para estar solo. Que ya me dirás tú qué hay de malo en eso. Teniendo en cuenta que la compañía que puedes tener ahí es la de Marta López. Sinceramente, prefiero estar solo. Pero es que me hace mucha gracia eso. Es como la gente ahí dejándose la buena pasta. Y estos diciendo... No, 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 no. Tenemos que amortizar el viaje. Hemos pagado aquí... Seguramente hayan ido en business. Y hay que amortizar. Lo que se queden ahí, todas las semanas que puedan. Y recordamos, están nominados Tom, Lola y Olga... No sé qué. Básicamente porque a Jean-Marco les salvaron el domingo. ¿Cuándo me he enterado? Me acabo de enterar. Porque, lo siento muchísimo, pero yo esto... En mi tiempo libre, cuando no estoy trabajando... Que esto que estoy haciendo aquí... Es lo más cerca que estoy ahora mismo de un trabajo. Así que los domingos me los tomo de descanso. Bueno, de descanso tampoco porque grabo Love Island. Pero en cualquier caso, no veo supervivientes el debate. Ni supervivientes la última hora, ni supervivientes del fin del mundo. No lo veo, lo siento. Y van a hacer un juego de recompensa. Es súper divertido, la verdad. Van con los ojos cerrados. Esto me encanta. O sea, llevan una semana y ya les van a dar una tapita de longaniza... Para que se motiven para el juego de recompensa. Súper supervivientes, eh. Me encanta este programa porque efectivamente son muy supervivientes. Como dije la semana pasada, si ahora mismo caigo en una isla desierta... Va a venir Lara Álvarez todas las semanas para decirme... Si consigues dar tres vueltas con los ojos cerrados y sumergirte en el mar y volverte a salir... Un platito de pasta para ti. Eso pasa siempre, eh. Lo he visto yo siempre en todas las películas de estas de náufragos y eso. Siempre. Bueno. Que casi que empiezo a grabar cuando pase la prueba esta... Porque no tiene mucho sentido que os vaya yo retransmitiendo esto como si fuese un Betty Sevilla. No. Pues nada, los que estaban en la playa han hecho un juego de estos de recompensa... Para ganarse unas salchichas. Estaban divididos en dos subgrupos. Y han ganado el subgrupo de Olga, Gianmarco, Tom y Antonio Canales. Y ahora van a cerrar el televoto. ¿Significará eso que nos van a decir quién es el expulsado antes de las 4 de la mañana? Esperemos. Me dio la bola con la chora y se zampó sola la meléndola. Qué graciosas son las rimas que hace él, eh. Gloria Fuertes es. No quiere irse de vuelta para España. ¿De vuelta de España para qué? O sea, no digas eso porque ninguno se va a ir para España. Ninguno. Hacer juegos un estrés pero cuenta con el apoyo de su ex. Me encanta la rima que le ha hecho a Tom Bruce de... Hacer fuego es un... No sé qué. Pero tiene la ayuda de su ex. 3, 2, 1... ¡Feliz año nuevo! La suerte está echada. ¿Sabéis que no está echado? Los polvos de colacao en mi leche. Voy ahora mismo a hacerme la cena porque no es normal que esta gente vaya a comer longanizas y yo esté aquí muriéndome de hambre. Tenemos mucha hambre, Jorge. Pues llevan una semana, ¿eh? Llevan una semana y dicen que ya tienen hambre. ¡Uy, chica! ¡Qué penito me das! Venga, Marta López va a cenar. No. ¿Quién va a cenar? Él venda. ¡Hala! Bueno, mientras se calienta el colacao... No sé por qué digo colacao porque, uno, estoy diciendo aquí Marcos cuando debería estar cobrando... No. Pero bueno. Y dos, no es colacao. Es cacao. Valor. Bueno, no lo sé. Un cacao. Pero siento algo como de satisfacción al ver a esta gente teniendo que mover un poco el culo, trabajar algo para poder comer. O sea, me llena un poquito el alma, ¿sabes? Porque generalmente esta gente se gana el sueldo dándole a la lengua. Que me parece súper bien, ¿eh? Ojalá yo. Pero vamos. ¡Oh! Estaba ahora la Olga partiendo... Olga, recordemos, mujer de Anthony Davis. Voy a decirlo así porque no quiero decir su nombre. Y estaba ahí con un machete dándole muy fuerte a un palo. Porque la chica tiene sus hobbies. Bueno. Y dice, ¿de quién me estaría acordando? ¡Qué bruja la tía! ¡Qué madre! Y qué bien se llevan ahora el Tom Bruce y la Melissa, ¿eh? Que a mí me caen bien los dos. La verdad es que me caen muy bien los dos. Pero vamos. Que no me gustaría que volviesen juntas porque eso es una relación tóxica. No. Absurdo. Ay, no me gusta nada este programa porque no me gusta ver cómo matan a los animales para comérselos. No hay necesidad. Esta gente podría comer perfectamente en su puñetera casa. Esos pueblos animales que están por Honduras perfectamente. Y de repente a TV5 se le ocurre decir. Pues nada, voy a llevar ahí a 75 famosos cada año a matarlos. O no bonito. O no bonito. Y ahora van a volver a hacer el mismo juego los que estaban en el barco. Venga, hasta luego. Voy a por el colacao. Cacao. Y ya luego, cuando acabe esta mierda, pues continuamos. Pues nada, estos no han conseguido nada porque ninguno de los dos subgrupos han encontrado los sacos. O el cuarto saco. Yo qué sé. Una movida de estas, ya sabéis, que les ponen pruebas como de niños de 7 años para que se entretengan. Pero vamos, que ya. El saco ya está por Panamá. Vamos. Pues nada, se nos acaba de informar de que Lara Sagen y Silvia Pantoja que se llevan mal. Bueno, la gente se lleva mal, ¿no? Son dos concursantes, eh. O sea, Lara Sagen es una y Silvia Pantoja es otra. De verdad, eh. Están las dos ahí en la isla. ¿Y qué rayada llevan los que están nominados, eh? Están todo el rato. Ay, que si estoy nominado, que si me voy, que si no me voy, que si me... ¡Oh, chico! No te imaginan de pasar, estar solo una semana supervivientes y pasarte toda la semana pensando me voy, me voy, me voy a ir, sí, sí, me voy a ir. Me aburres. Y muy bien, lo repito, muy bien se llevan Melissa y Tom. Recordemos que son expareja. Que Tom le puso los cuernos a Melissa en la isla de las tentaciones con Sandra, su actual novia. Su actual novia, Sandra, está en el plató defendiéndole. Y estábamos viendo unas imágenes en las que hay mucho acercamiento, que puede ser que sea simplemente amistad. A mí se me hace raro, la verdad, eso de llevarte también con una persona con la que hace tan poco has tenido un enfrentamiento tan duro, ¿no? Pero bueno, la gente es súper moderna, eh. Súper bien todo. Ahí llegan los supervivientes a la palapa, el lugar donde tienen lugar las nominaciones, les ponen los vídeos. Bueno, nunca lo he entendido. Yo creo que les ponen audios de los vídeos, o sea, que a nosotros nos enseñan las imágenes y a ellos simplemente les ponen como el audio. Que es algo que tampoco me gusta mucho porque al final, si yo me estoy metiendo contigo a las espaldas, ¿por qué lo tienes que saber? No, no, no se lo pongas. Es una cosa mía. Opino. Y resulta que ahora Melisa le ha dado un baído, se está mareando porque dicen que hace mucho calor y todavía no ha entrado a la palapa. Ay, ay, ay. Qué gente tan floja, eh. Yo voy ahí y vamos. Una semana por lo menos aguanto dos, igual ya no. Esta gente no sabe llevarse bien entre ellas, eh. Ahora resulta que Tom y Alejandro Albala también están ahí fighting, discutiendo. A ver por qué han discutido o por qué no me he enterado. Ah, porque Alejandro Albala está un poco ahí. Uy, Tom Bruce diciendo cojones. Es que antes se llevaban bien, eh. Pero es que ahora resulta que Alejandro Albala está todo el rato diciendo, eso no se hace así. Y claro, el otro está hasta... ¿Cómo se dice huevos en francés? Seguro que es uffs o algo así. El otro está hasta los uffs. Es hablar de tu exnovia. Tom le acaba de decir que lo único que has hecho hasta ahora es hablar de tu exnovia. ¿De cuál de ellas? Porque ha estado con Chabelita, ha estado con Sofía Suez, seguramente haya estado también con la Jenny esta de aquí del pueblo este. ¿De cuál está hablando? Alejandro Albala le está diciendo que él es el que menos hace. Dime, lo dijera la cara. No es un hombre como él predica. Por hablar mal de la gente por la espalda, no es un hombre. Ay, por cierto, me he quedado sin luz. Puh, vale, ahora. Que dice Alejandro Albala que el otro va hablando por detrás que no es un hombre. ¿Qué tiene que ver? Una de las cosas maravillosas que tiene esta vida es poder hablar de la gente por detrás. Y no tiene absolutamente nada que ver con ser un hombre o una mujer. ¿Qué me está contando Alejandro Albala? Seguramente esta pelea, esta riña que tienen entre ellos sea muy interesante. Pero no me pille en un momento en el que ahora mismo me esté... No. Antonio diciendo... Hombre, yo creo que uno tiene razón en una cosa, el otro en otras. ¡Hijo, mojate! De verdad, que estás en supervivientes, mojate. Por cierto, ¿quién queréis que se vaya? Vamos a hacer una porra. Bueno, no tiene mucho sentido porque lo vais a ver después de la gala. O sea, eso lo voy a apostar yo. Yo creo que se va a ir. Está chungo. No sé por qué tengo la sensación de que quieren echar a Lola. Pero Lola, como está también iniciando como una especie de romance con Gianmarco, ¿no? O he leído algo así, no sé. Pues igual por ahí todavía quieren mantenerla. Pero es que tampoco está haciendo nada la chica. Yo esperaba que hiciese algo, ¿no? Un poco de movimiento. Que ya llevan una semana. Acaba de decir Tom que... Se está riendo. Acaba de decir Tom que él siempre está... Que Alejandro Alvarado siempre está hablando de Isapi. Alejandro Alvarado diciendo que no le saquen el tema de Isapi. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar este chico? De la incorporación de China al mercado económico mundial. Pues no creo que nos interese mucho su opinión. Pues nada, Tom que no se vaya. Bueno, es que por mí se podía ir la Olga esta. Pero está claro que no la van a querer echar por motivos obvios. Les conviene mucho que esté ahí la tía. Pero es que a mí me parece... Bueno. Que no voy a probar VIP Express, coño. Hija, yo no tomo Melamil y también me iría muy bien ahora mismo a la cama. Muy feliz. Melamil. A dormir, a dormir. Tom, el pobre es que sigue mintiendo fatal. Fíjate que la isla de las tentaciones se le notaba bastante. Pues aquí más. Porque le acaba de decir Jorge Javier. Oye, ¿y puede ser que no te guste Alejandro Alvarado porque tu amiga Isapi, que se llevan bien porque estuvieron en otro reality juntos, te ha dicho que no te lleves bien con él, que es un tal. Y él diciendo, no, no lo recuerdo. No eres nadie para meterte en mis cosas. Esta gente que va justo... A ver, si estás en la vida normal, pues vale. Pero es que está diciendo Alejandro Alvala, tú no eres nadie para meterte en mis cosas. ¿Perdona? ¿Cómo que no soy nadie para meterte en tus cosas? Precisamente estoy aquí a hablar de tus cosas. ¿No? ¿De qué voy a hablar? ¿De Beyoncé? Pues no. Hablo de ti, de ti, de ti. Y si no te gusta, pues no vengas a Supervivientes. Vete a... No sé, el programa de Punset. Ah, no, que Punset está muerto. Bueno, pues... Quédate en tu casa. Quédate en casa. No salgas, muchacho. Quedas mucha pereza. Y no nos importas tanto. Ay, qué pesados todo el rato discutiendo estos chicos. Y yo con él. Y que te lo digan a llamar, porque el otro día lo estábamos hablando. Alejandro Alvala. De verdad. Probablemente tengas razón. Si es que yo no te la quito, no te la quito. Probablemente tengas mucha razón. Nos caen mejor otros. O sea, en esencia, tienes razón. Pero nos da igual. O sea, quiero decir, tampoco tenemos que defender siempre a la persona que tiene razón, ¿no? Y esto es todo lo que tengo que opinar de esta movida. Ya no voy a hablar más de ellos, porque total, estamos perdiendo aquí muchos minutos. 11 y 12 de la noche. Y no creo tampoco que esté tan interesante, ¿no? ¿Os parece a vosotros que está esto muy interesante? Bueno. Me considero que estoy fuerte demente. Lola dice, me considero que estoy fuerte demente. Demente sí, demente bastante. De mente. ¿Qué dice? Eh, Alejandro hace de todos. ¿Qué nos importa lo que hagáis? Que de verdad. Que en este programa... No estamos viendo este programa para ver. A ver si Alejandro Alvala, el exnovio de Chabelita y de Sofía Suez, un sabe pescar. ¿Esta gente se piensa que estamos viendo este programa por esto? Bueno, yo no sé ni por qué estoy viendo este programa. Pero esta gente se piensa realmente que nos interesa muchísimo quien sepa abrir un coco. No me interesa. No me interesa. Es que te imagínate, ver un programa simplemente para ver cómo hacen fuego siete famosillos. O sea, no. Queremos ver los montajes que hacéis haciendo como que os enamoráis muchísimo en tres días. Queremos ver discusiones, aunque sean falsísimas, simplemente porque queréis tener vuestro minutito. Queremos ver esas cositas. Lo queremos ver. ¿Cómo pescas una sardina? Me la suda. O sea, no me puede interesar menos, de verdad. No puedo estar menos interesado. Por favor, que se quede Tom Bruce, ¿eh? Que se vaya la Olga esta que no nos interesa absolutamente nada. De verdad. Que Lola igual todavía tiene algo que dar. Esperemos. Yo todavía espero que le salga un brote psicótico de algún lado, de su recóndita cabeza. Y la lie parda. Pero es que la otra, ¿qué va a liar? ¿Qué va a decir otra vez? Ay, por Rocío Carrasco muy mala, muy mala, muy mala. Pero si hay algo que no me gusta, Jorge, no puedo ser infiel a mí. Marta López diciendo. Si hay algo que no me gusta, no puedo ser infiel a mí, sabiendo que tiene al lado a Alexia Rivas. Que es la chica con la que le puso los cuernos su novio, con el que se iba a casar. Como la cuela y la palabrita, ¿eh? Infiel. Tom está llorando. Con lágrimas, ¿eh? Con lágrimas. Que no se diga. En este programa pasan tantas movidas al mismo tiempo que no me entero. De repente estaban discutiendo Alejandro Alvará con el otro. Ahora está discutiendo si había Pantoja con otra. No sé quién es. Too much information for my brain. De verdad, necesito procesar, pero es que no proceso tan rápido. Qué mona es Melissa. Qué buena persona. Qué mal le viene para este programa. Es que ¿para qué va la gente buena a este programa? Que no. Que aquí solo tiene que ir gente mala. Es que yo, de verdad. Yo lo siento muchísimo por toda esa gente que me dice. No voy a ver la edición, solo voy a ver tus vídeos. Que así me entero. Que te enteras. Que te enteras de qué. Si es ver una persona que está absolutamente dormida. Porque son las 12 y 24 de la noche y tengo sueño. Diciendo cosas a una pantalla de televisión. ¿Te estás enterando de mucho? ¿De verdad? ¿Te estoy contando yo esto y te estás enterando? No te estás enterando de nada. Pero bueno, si lo llevas bien, a mí perfecto. Te doy un besito muy fuerte. Por cierto, la semana pasada muchos me contestasteis que sí. Que habéis visto y queráis fans. Bueno, esto me lo estoy inventando. Que habéis visto Manuelita. La película de la tortuga. Así que esta semana, un reto diferente. ¿Habéis visto mi película favorita de la infancia de dibujos animados? La princesa cisne. Hasta el final del mundo. En latino se le va diferente probablemente la canción, pero... The Swan Princess. Peliculón está en Netflix, la acaban de poner. Todo el mundo a verla. No a ver esto. Ni mis vídeos. Y saber la princesa cisne. Ay, ay, ay. ¿Qué van a decir? ¿Quién se va? Bueno, probablemente no vayan a decir quién se va. Probablemente vayan a decir... El expulsado es... Anuncios. Que es lo que hacen siempre. Los espectadores. Que no se vaya Tom. Que no se vaya Tom. Que el primer concursante salvado. Tom, Tom, Tom. En cuatro minutos. Ya han vuelto. A ver a quién salvan. A Tom, Tom, Tom. Celebramos. Que se va a ir Lola, la mi pobre. Ay. Lo dije yo, eh. Lo escuchaste primero en este canal. Y Lola está llorando. Me hace mucha ilusión quedarme. Por no. Pero esta gente, ¿por qué monta el drama? Si saben perfectamente que se van a ir a otra isla. Que vale, que bueno que se van solos y tal. Pero chica, pues bueno. No te vas para casa. Vas a seguir ahí. Chica clean, chica clean. Hombre. Mira, Lola llorando y la Olga esa ni una lagrimita. Olga para su casa que no lo siente. La Lola es tenía un conejo. Mira, Melissa, la verdad es que es un poco pijoles, eh. Está diciendo que echa de menos un sándwich mixto. Y un zumo de naranja recién exprimido. Hombre, hija. Uno de zumo sol tampoco rechazas, ¿no? Vamos. Es que también. Estás en mitad de una isla perdida. Estás sin comer absolutamente nada y te pones a pensar. Jo. Con mucho de menos mis tardes de champán y caviar. Pues no sé. Todos los años se repite la misma escena, eh. Hay una persona que la primera semana da un coñazo con que se quiere ir, con que está muy débil, con que está muy triste. Y al final no se van. ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar ahí su buena pasta. Que yo empatizo, eh. Que parece que no, pero yo empatizo. Porque claro, estás ahí triste en una isla muy pequeña con Marta López. Yo empatizo con esas lágrimas. Yo lo pasaría mal también. Tom diciendo que está cuidando a su meli. A su meli, ¿sabes? Wow. Es que yo la veo tan delgadita que digo, madre mía. O sea, es que de verdad que entiendo que no tiene mucha fuerza en el cuerpo. Espero que este año, por favor, que eso es algo que pasa todos los años que me pone. Espero que nadie esté tres semanas dando el coñazo con me voy, que me voy, ay que me voy, ay que me voy. Y al final no se vaya. Y hagan conexiones desde el plató diciendo, venga que tú puedes. Y llamando a los familiares para decir, venga, venga, ole tú, ole tú. Ay, de verdad. También te digo que la primera semana tiene que ser la peor. Porque yo cuando trabajo, bueno, ahora ya no trabajo, pero cuando trabajaba, el primer rato, sobre todo cuando hacía promociones, cuando era promotor en plan de queso, que venía la gente y tenías que darles queso, pues la primera media hora era como que me quedan siete horas aquí de pie dando queso. Es duro, es duro. Pero cuando llevas ya dos semanas es como, ah, bueno, venga, para adelante con la vida. Ahora la Marta López, aprovechando que Melisa está muy débil, lleva toda la semana diciendo, pues yo la voy a nominar a ella. Tú no la vas a nominar a, nominar a la que está muy triste, está muy triste, está muy apenada. Hija, no se te nota nada, que lo que quieres es que se pire porque sabes que es la favorita. Vamos, es que me lo vuelvo desde aquí. Se ve a la Jorge, me lo pide con los ojos todos los días. ¿Me veis a mí, lo que pido con los ojos? Que te pires a tu casa. ¿Me vas a hacer caso? No. Ven. Uy, joder, qué plano, de verdad, yo también. Mirad mis vitaminas. No es publié, es que las tengo ahí porque si no no me acuerdo de tomarlas. Van a decir a ver quién se va. Se va Loli. Está claro. Este programa, encima que no me gusta, me da disgustos. Olga, pero ¿quién ha votado a Olga? O sea, qué persona en su sano juicio. ¿Quién se va a creer esto? Venga, hombre. Encima la otra que traía ahora muchos fans. Lola x Godez en Instagram. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Lola, claro, está montando aquí el drama de su vida. Ya veréis cuando llegue a la otra isla. Ay, el novio. El novio porque ya sabe que se va a ir a otra isla y va a poder seguir estando ahí. Porque si no, estaría llorando él también. Pero por no poder salir en televisión una semanita más. El que peor lo está pasando de todos es Gianmarco. Básicamente porque es con la única con la que podía ver ahí su carpeta. Porque a Gianmarco le gusta mucho lo que es la relación romántica carpetil. Él es muy fan de eso. Que me parece perfecto, eh. Al menos nos da algo de contenido. ¿Y ahora qué van a hacer? Que no minen y venga, pa' casa. Bueno, pa' isla. De verdad es que ahora dos horitas, ¿de qué? De nada. Vamos a ver cómo llega la Lola a la isla perdida esa. Y luego ya, cada uno pa' su casa. Como decía Maite Galdeano. Hemos hablado, nos hemos divertido. ¿A la puta cama? Hemos cenado, nos hemos divertido, hemos hablado. ¡A la puta cama ya! Está llorando ahora el novio de Lola. Mentiéndose mucho el dedo para ver si cae, eh. No se merecía ser la primera. Unos argumentos sólidos. Espérate que Lola no lo haga muy bien sola. Y vaya piano, piano hasta el final. El juego de líder. Ay, mira, el juego de líder sí me interesa. A mí es que lo de las recompensas no. No. Pero lo de líder, como solo gana uno, me parece más interesante. Y ahora nos van a enseñar la movida entre Silvia Pantoja y Lara Sagen. Voy a echar un vistazo y luego os digo de qué parte me pongo. Pues sorprendentemente he de decir que creo que en este caso Silvia Pantoja tiene razón. Es que la otra está todo el rato ahí. ¡Qué pesada, tía! Vete a la... Vete al mar. Ya vamos, que la otra también me cae muy mal. Pero esta no la conocía, me cae mal. Lo siento, pues mira, la vida es así. No me puede caer bien todo el mundo. De hecho, me cae bien poca gente. Bueno, en realidad es mentira. A mí me cae bien mucha gente. Solo que no suele ser gente que sale en reality shows. Bueno, vaya drama están montando, ¿eh? Mira. O sea... Ahora está Silvia Pantoja llorando, diciendo que lo siente mucho, que ella es una persona muy noble y no sé qué. Mira qué bracito, mira qué bracito, cómo se quieren, cómo se quieren. Venga, venga, venga. Vamos, es una reconciliación, pero tampoco te creas tú que están reconciliándose. En realidad están diciendo, muy bien, muy bien. Y cada una está diciendo, es que a mí cuando me pinchan yo salto. Pero soy muy buena persona, así que voy a hacer las paces. Están diciéndolas todos lo mismo, o sea que... Venga, dos besitos. Muah, muah. Y Lola está llegando a Isla de Estierro. Y la tienen tapada. Es que me encanta este momento de que la tapan como con una manta. Bueno, es que es brutal. A ver qué cara pone, a ver qué cara pone la tía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No he visto ninguna de las trece ediciones que ha habido ya, en las que todas ha pasado lo mismo. ¿Esto qué es? Qué sorpresa me dais. Pues sí, por lo que veo estoy más sola que la una. Bueno, chica, no pasa nada. Por cierto, ¿qué habíamos apostado? ¿A que se iba Lola? Yo creo que habíamos apostado algo, ¿no? Yo dije que sí. Es horrible, la verdad, la isla esta, ¿eh? Parece el típico puff, que está como ambientado, rollo tropical, pero en el que no hay mucho presupuesto. Mirad estas... Mirad estas hojas aquí que mal puestas. Qué cutre, la verdad. ¿Esto yo creo que es el plato de media sed que le han puesto ahí tres hojitas para que parezca que es una isla? No. Están móstoles. No me lo he comentado en el cabineo, ¿y qué me puede dar anjo aquí? Bueno, hija, ¿y qué quieres irte para casa también? Todo el rato llorando la gente. ¡Mambos! ¡Ánimo! Yo voy mal, yo no te he visto muy malos. No, hija, no te preocupes. Ahora van y te la de limpia, ¿eh? A Jorge Javier Vázquez cada vez que alguien hace algún tipo de insinuación, algún chiste sexual en el que se menciona, yo pensé, un falo, un... Tochito. ¿Eso le hace una gracia? Es que le haces la noche con un comentario sobre partes íntimas, sexuales, coitales, genitales. Le encanta eso, ¿eh? A ver, a mí me daría un poco de pereza. O sea, imagínate que estás en una isla con tropecientos compañeros y de repente te dicen, no, pues ahora estás en esta solo. Y a mí el hecho de estar pensando una semana aquí solo, hablando con las paredes. Que bueno, hay gente trabajando ahí que seguro que echan la tarde, vamos, te digo. No va a estar ella ahí sola, con alguien apuntándolo todo el rato a la cara sin decirle nada. No me lo creo. Les han llevado a hacer la prueba de Lidl a un sitio que es un criadero de boas, no sé qué. Boas, serpientes. A mí me llevan allí, vamos, y hace la prueba de Lidl, su... Madre. La prueba es un poco rara. Están atados así como con cuerditas. Bueno, lo que acabo de entender es que Lara va a ir cortando cuerdas. Y que la última persona que quede en pie, pues será el líder. Supongo, supongo, ahora os cuento quién ha ganado. A ver, pues de aquí mis favoritos son Tom y Melisa. Así que por mí, que gane cualquiera de ellos... Bueno, con que no ganen ni Olga ni Marta López, me viene valiendo. Ay, ay, que se me cae Melisa. Aguanta. Qué rápida, Olga. Están intentando mover las cuerdas para que se caigan los demás y al final se van a caer ellos, ya veréis. Ay, que se cae alguien. ¿Quién se cae? Uy. Mira a este. Ahí, tumbado. Eh, como se caiga de repente la cuerda en la que está él, vamos. Se va a pegar una leche. Ay, ay, Antonio. Ay. Ah, todo el rúculo. ¿Ves? Lo que yo te digo. Ay, qué rabia. Qué rabia le ha dado a él, a mí me la suda. Se cae Tom. No, aguanta Tom. Que si no vas a ir nominado otra vez, van a salir Tom y Melisa nominados. No me parece. Qué tensión de juego, eh. Estoy sufriendo yo más que ellos. Uy, uy, uy. Omar se queda colgando en tus manos. La Olga esta que se caiga. Está con los pies en el suelo, guapa. Estás pisando. Ha recuperado. No, no, no va a recuperar si ha pisado el suelo. Así yo también. Uy, qué leche se va a meter este. Como gane Marta López, dejo de grabar. ¡Hala! Venga, una menos. Ya veis que a mí me gusta mucho esto de Criticaries mientras yo estoy aquí sentadito perfectamente tomándome mi botellita de agua perfectamente aquí divinamente. Oye. ¿Qué haces Tom, Bruce? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hala! Marta López, pa' tu casa. Venga, ya está. Ya, yo ya estoy tranquilo. ¡Vamos Tom, vamos! Joder, es que el pobre mío. Jack en Titanic. Pierna izquierda. ¡Joder! ¡Vaya mierda! No me sale nada bien en la vida. No me sale nada bien. Que no tengo nada en contra del chico este, de lo mal. Pero vamos. Me hace mucha gracia cuando ganan el liderazgo y se lo dedican a toda España. ¿A mí qué me vas a dedicar, hijo? Es que me la suda. Vamos. Ahora de repente está entrando por videollamada. Paz Guerra. Que sí, es el nombre más absurdo del mundo. O sea, ¿qué persona que se apellida Guerra llama a su hija Paz? Bueno, pues el padre de esta señora. Me parece bien. Pues bueno, me la suda. Está entrando ahora en directo la madre de Alejandra Albalá. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero bueno, como no ha podido ir a plató, pues conectan con ella para que cuente sus cosas, ¿no? Paz le pusiera Paz. Lo está diciendo ahora Jorge. Paz Guerra. Es que es increíble. A ver, Lola, ¿qué la pasa? Lola está como cortando. No sé para qué está haciendo esto, pero está como rascando un palo. Mientras llora así. Mirad qué bonito esto, de verdad. Parece que estoy viendo leyendas de una pasión, el diario de Inoa. Escúchalo. ¿Te acuerdas de las rayitas? Uy, las rayitas. Ahora no, hijo. ¿Qué rayitas? Haz las rayitas, dice. Y calla muchas bocas porque tú lo sabes. Y calla muchas bocas porque tú lo sabes. No he entendido la sintaxis de la frase. Soy yo contigo. ¿Qué me has dado? Vale, van a nominar ahora. Por fin. Es que llevan tres horas. O sea, literalmente. Han pasado una hora desde el último clip que habéis visto. Básicamente porque es que han estado poniendo vídeos de gente que no me interesa. Bueno, gente que es concursante, pero no me interesa mucho, la verdad. Ya estoy cansado. Es que tengo un sueño. Además hay obras en mi terraza. Mi terraza colinda justo con lo que es mi habitación. Y a las ocho de la mañana empiezan. Van a nominar, yo creo. Empiezan nominando a Antonio el bailador y Olga la otra. Olga nomina a Melissa. Y el otro también vota a Melissa. O sea, que originales, de verdad. Tú eres amigo de Fidel Albiac. Uy, van a meter mierda. Porque claro, Antonio Canales es súper amigo de Fidel Albiac, que es el actual marido-novio de Rocío Carrasco, ex-mujer o ex-novia de Antonio David, Anthony Davis, novio de Olga esta. ¿Me habéis entendido? Para que luego digan que solo la gente limitadita puede ver este tipo de programas. ¿Perdona? ¿Tú sabes los procesos mentales que hay que tener en la cabeza para poder entender todo esto? Es una movida. Una movida. Ahora van a nominar a Melissa y a Marco. ¿A qué nominar a Melissa teniendo en cuenta que no se puede nominar a ella misma? Pues probablemente sea decisivo. Porque me imagino que los demás todos nominen a... A ella, a Melissa, precisamente. Y a Marco no se llevaba muy bien con Tom. O ya sí. Bueno, que Tom vas a ir nominado seguro. Y nomina a... Alejandro Albala. Y como Tom también va a nominar a Alejandro Albala, probablemente Alejandro Albala yo creo que va a ser el nominado del grupo. Oye, espérate, porque él ha nominado a Tom. Entonces va a haber empate entre Tom y Alejandro Albala, yo creo. ¡Que nominen a Marta, coño! Alejandro Albala nomina a Tom. Es que no sé si me cae bien a Alejandro Albala o no. Fíjate, no me acuerdo de otras cosas que haya hecho. En principio no me cae mal, pero... Bueno, pues a ver quiénes son los nominados definitivos. Marta nomina a Melissa y Tom nomina a Alejandro. Pero por tanto, Alejandro y Tom tienen el mismo número de votos. Dos. Omar nomina a... Mi nominación va para Antonio. Para Antonio Canales. Bueno, pues nada. Nominados Melissa, Tom, Alejandro Albala. Bueno, que estaba yo aquí contando maravillosamente quiénes eran los nominados. Que por cierto son Melissa, Alejandro, Tom y Antonio Canales. Espero que se vaya Antonio Canales, la verdad. Porque bueno, Alejandro todavía puede dar algo más de juego. Antonio Canales está rollo todo bien, la vida genial. Todos nos llevamos súper chachi. No me interesa. Y con las mismas me voy a despedir. Porque es que lo que estaba diciendo es que se me había acabado la batería justo cuando me iba a despedir. Es que ¿por qué siempre me pasa lo mismo? De verdad. Bueno, que por cierto me he comprado dos baterías más, ¿eh? Porque otra isla de las tentaciones no. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este maravilloso vídeo. En el que por supuesto no he explicado nada de supervivientes. Simplemente he estado comentando cosillas así un poco. Sin demasiado sentido. Recordad que este domingo habrá vídeo sobre algo. Es que este vídeo lo he programado hace mucho tiempo y a lo mejor. Bueno, y el martes de la semana que viene habrá vídeo sobre Love Island. Que le estoy cogiendo el gustillo. Lo estoy viendo durante esta semana. Y se está ahí. Me está gustando, me está gustando. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales. Que es donde yo comento toda la mierda. Y estoy todo el día ahí con las historias dando por cul... Dando por saco. Y eso, ¿no? Que me voy, amiguis. Que me voy a poner a editar. Un beso a mi yo del futuro que está acabando de editar. Enhorabuena. Lo has conseguido otra vez. Eres el mejor. Súper guapo además. Buenísima persona. Y un beso muy fuerte también a toda esa gente que está ahí. A ti. A ti. A ti mismo. En tu cuerpo corporal. A ti misma. Muchísimas gracias. Y que nada. Que nos vemos pronto. Chao.